Ok, estamos aquí con nuestro amigo Miguel, que está visitando aquí en Quito, entonces nos encontramos con Miguel, estamos aquí con Yero, estamos conmigo, estamos entrenando aquí, entrenamos el día de hombros y trapecio, entonces nos va a contar un poquito Miguel, cuéntanos lo que nos decías de que inspirabas a otras personas, cuéntanos un poquito. Bueno, hace 11 meses que tomé la decisión de mejorar mi imagen física y de salud y pues indirectamente eso sirvió para que muchas personas que me estiman vieran el ejemplo y también lo están siguiendo, mi hermana pues ha logrado bajar bastante de peso y entrena, un amigo mío también se inscribió y está más sano y eso me enorgullece, pues solamente no lo hice por mí, sino que indirectamente hay otras personas, pues muy pocas personas comparadas con lo que hacen ustedes, pero eso llena una satisfacción y pues definitivamente yo de salud me siento muy bien, mis exámenes médicos me han salido perfectos, ya no me canso, he bajado 25 kilos en un año y me siento perfecto, y ahora con la ayuda del club pues seguimos. ¿Cuál es tu aspiración hermano? ¿Qué quieres conseguir ahora? ¿Cuál es tu meta para los siguientes meses con tu cuerpo? Pues ya cumplí la primera meta de bajar peso, ahora pues quisiera moldearlo y definir más y bueno, compartir la historia con ustedes. ¿Qué tal te pareció el entrenamiento de hoy junto a Jerry conmigo? Tiene un poco de preocupación porque pues yo vengo de Panamá donde la altura es cero, estamos a nivel de mar y acá estamos a 2700 metros en Quito, lo que pensé que me iba a costar, pero pues me aclimaté bastante bien y ha sido excelente, fue muy bueno el entrenamiento de hombros y trapezo. ¿Qué tal te pareció a ti el entrenamiento Jerry? Excelente, excelente, estamos con nuestro amigo del club, también que está en el club, vino de Panamá a vernos, a visitar Quito con la familia, entonces de paso entrenamos, nos estuvimos por el club y nos encontramos y compartimos experiencias, entrenamos juntos en esa rutina de hombros que hicimos hoy. Sinceramente, ¿qué piensas? ¿Cómo Miguel entrenó? Muy bien, muy bien, ¿cómo era la técnica? Sin decirle nada, no sé ser lento, ya muchas personas empiezan a hacer. Algo que personalmente noté es que estás aplicando los principios del club, porque vi que hacías lento, que tenías técnica, entonces tú Miguel nos contabas que eres del nivel novato ahorita en el club, pero te soy sincero, o sea, muestras un nivel mucho más grande porque ves el compromiso, el compromiso el que tienes, veo que estás comprometida, no te quejas en los ejercicios, le pones fuerza, le pones ganas, uno puede sentir la actitud de la persona cuando está haciendo ejercicio, entonces es una de las cosas que me agradó de trabajar contigo, sería interesante, vamos a tratar de hacer más con más imparables un poco de esto, entonces, chévere hermano, entonces te agradezco por estar acá en Quito igual. A ustedes, bueno, pueden ver mi transformación que ya tengo corteado unas fotos. Igual vamos a ponerla en este video la foto porque nos la pasas, la ponemos para que la gente vea, se inspire. Miguel, una pequeña pregunta nada más, ¿qué edad tienes? 38 años. Tienes familia, ¿cierto? Sí, dos hijos varones, uno de cinco y otro de ocho. Entonces, mira Miguel, o sea, lo más importante es que tú crees que solo has inspirado a tu familia, a tus amigos, pero por este video vas a hacer la imagen y transmitir a otras personas de tu generación que quizás sienten que solo es para gente de la edad de Jero quizá, o solo para gente más joven, pero tú has demostrado, mira, yo te veo en excelente condición física, estabas haciendo ejercicio, hemos entrenado el día de hoy, chicos, por más de una hora, estamos hora y media. Este entrenamiento que hemos hecho es algo especial, un poco fuera de lo normal, que vamos a compartir con el club, pero lo hemos hecho porque Miguel no ha entrenado una semana y queríamos darle un poquito más de intensidad. Entonces, y miren cómo está Miguel, fresco, pero no significa que no entrenó fuerte, porque sí fue duro. Bueno, entonces, gracias nuevamente Miguel por compartir tu experiencia. Gracias Miguel, Miguel escogió ser imparable, yo escogí ser imparable, yo escogí ser imparable. Gracias Miguel, Miguel escogí ser imparable. Gracias Miguel, Miguel escogí ser imparable, yo escogí ser imparable, yo escogí ser imparables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.